La Alianza Migrante Tijuana Migrantes y deportados asistidos por el grupo Ángeles Sin Fronteras se congregaron en la Valla Internacional de Playas de Tijuana para expresar su enojo en contra del presidente Donald Trump. Ataviados con chalecos de seguridad, con carteles, mantas alusivas al muro fronterizo y portando una piñata con la imagen del mandatario estadounidense, celebraron el evento que denominaron La Megamentada. Al unísono, los migrantes y deportados corearon su mensaje por varias veces, para después quemar la piñata manufacturada de papel y cartoncillo, vestida con un saco formal y en la cabeza un retrato estampado del republicano. Turistas extranjeros contemplaban curiosos de uno y otro lado la escena, mientras que una camioneta de la patrulla fronteriza y agentes se mantenían a la expectativa. Por su parte del lado mexicano, policías vigilaban el evento. El director y fundador de Ángeles Sin Frontera, Sergio Tamay, aseguró que estas protestas se han venido realizando en contra de la política del presidente estadounidense, sobre todo la que se refiere al tema de la migración y del asilo a centroamericanos. Con información e imágenes de Manuel Rosales Padilla, corresponsal en Tijuana, Notimex.